Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ellas Hoy, el programa de los derechos y de las luchas de las mujeres. Esta semana hay mucho por contar, así que vamos con los titulares. Son niñas, no esposas. Colombia hace historia y prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Hasta hoy, según Naciones Unidas, 73,4% de las niñas casadas en el país estaban con hombres al menos 20 años mayores. Nuestra periodista Manuela Cano estuvo en el Congreso y habló con la legisladora que impulsó el proyecto. En Libia, el panorama de derechos es opuesto. El país africano anunció la creación de una policía de la moral, siguiendo los pasos de Irán. La entidad verificará la aplicación del código de vestimenta e impondrá nuevas restricciones a la movilidad. Aquí les contamos. Y precisamente en Irán, dos semanas después de que una joven protestara en ropa interior contra el código de vestimenta, impuesto con violencia por la policía de la moral, se anunció la creación de una clínica de tratamiento para las mujeres que desafíen el uso obligatorio del hijab. Las activistas rechazan el asedio. Ya hablaremos de todo esto. Pero para comenzar, nuestra primera historia es de celebración en Colombia por la prohibición del matrimonio infantil y de las uniones tempranas que hasta ahora estaban permitidas desde los 14 años con autorización de los padres. En la misma semana en que a los reguetoneros más famosos del país les llovieron las críticas por sexualizar a las niñas de 14 años, en su ocasión Más 57, las fuerzas políticas se pronunciaron en favor de erradicar esta violación de derechos humanos de las niñas y los niños. Manuela Cano estuvo en el Congreso. Más de 340 mil niñas en Colombia sufrieron de matrimonio infantil según el censo del país de 2018. Una práctica que genera mayor violencia, degrada los derechos de las niñas e incluso es fuente de mayor desigualdad. En ese contexto y tras ocho intentos fallidos, el Congreso de la República logró prohibir esta práctica. Esto a través de una ley que se llama Son Niñas, No Esposas y que cobra mayor relevancia en un país que ocupa el onceavo puesto en términos de niñas y adolescentes que se encuentran en uniones antes de los 18 años. Hoy además en la región solamente Colombia y Argentina tenían permitido el matrimonio infantil. Ya desde hace 10 años Naciones Unidas le había hecho un llamado de atención a Colombia que es firmante de la Convención Internacional por los Derechos del Niño que eliminara el matrimonio infantil de su ley, pero pues no había habido poder humano que lo lograra en el Congreso. ¿Cuáles son las estadísticas? Se estima, porque sabemos que es un fenómeno subestimado, no tenemos los datos que deberíamos tener al respecto, se estima que el 17% de las uniones maritales o de los matrimonios vinculan a un o a una menor de edad. La situación es aún más compleja en el caso de las comunidades indígenas y afro de Colombia. En este país incluso hay profundas diferencias en lo que ocurre en el ámbito rural comparado con el ámbito urbano. Pero si hacemos zoom en las zonas rurales, esta cifra se eleva al 25.7%, en las zonas urbanas es cerca del 14%, o sea también está pasando en Bogotá, Medellín, Cali, está pasando en las principales ciudades del país, pero especialmente en las zonas rurales. Y también tenemos una realidad con algunas comunidades indígenas que ven el matrimonio infantil como una forma cultural o está muy intrínseca en sus cosmovisiones del mundo. Entonces ahí vamos a tener un gran reto también. La nueva ley busca hacer un paso hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que especifican que se debe erradicar esta práctica para el año 2030. Para esto Colombia buscará aplicar una serie de estrategias pedagógicas y también de concientización. De hecho, la CEPAL asocia el matrimonio infantil con mayor deserción del ámbito escolar, menor vinculación al mercado laboral y también en el aumento de la violencia intrafamiliar. Pero ahí donde Colombia avanza, Irak retrocede. El país busca una vez más hacer legales las uniones con niñas desde los nueve años. Mientras las organizaciones opositoras denuncian que se legalizará la violación, el gobierno dice que la enmienda protegerá a las mujeres y a las niñas de relaciones inmorales. Además, el proyecto, que ya fue rechazado dos veces en 2014 y 2017, prevé que las iraquíes pierdan el derecho a la custodia de sus propios hijos o el derecho a divorciarse. El matrimonio infantil es una práctica común en Irak, donde aproximadamente el 28% de las mujeres se casan antes de los 18 años, según UNICEF. Y vamos ahora a Libia, que copiará a Irán y anunció la creación de una policía de la moral. En un golpe para los derechos y libertades de las mujeres del país, la nueva entidad verificará la aplicación del código de vestimenta, además de imponer nuevas reglas, como la necesidad de tener un tutor varón para que las mujeres viajen. Este es un informe preparado por Manuel Acano. Retroceso para los derechos de las mujeres en Libia. El gobierno del país anunció una nueva policía de la moral que comenzará a operar desde diciembre de este año. Esta aplicará normas más estrictas, especialmente en lo que respecta a la vestimenta de las mujeres. Verificará que las niñas usen velo desde los nueve años y supervisará su uso correctamente en las calles. También hará cumplir la prohibición de las mujeres de viajar sin un tutor masculino y prohibirá lo que considere comportamiento inapropiado entre mujeres y hombres en público. El anuncio llega después de que el ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, la capital, afirmara que Libia no es un lugar para las libertades personales y que señalara que las personas que buscan eso vayan a Europa. Las nuevas prohibiciones han encendido las alarmas de las organizaciones de los derechos humanos. Human Rights Watch hizo un llamado a las autoridades del país a respetar los derechos fundamentales de las mujeres y proteger su dignidad, mientras que Amnistía Internacional señaló la gravedad de las nuevas medidas. Las propuestas de imponer el velo obligatorio a mujeres y niñas a partir de los nueve años, restringir las interacciones entre hombres y mujeres y vigilar las elecciones personales de los jóvenes en lo que respecta a peinados y vestimenta, no solo son profundamente alarmantes, sino que también violan las obligaciones de Libia en virtud del derecho internacional. Además, la Comisión Internacional de Juristas, la CIJ, instó a las autoridades libias a abstenerse de restablecer la policía de la moral y de seguir reprimiendo los derechos humanos de las mujeres. Y mientras tanto, Irán anunció que abrirá lo que llama una clínica de tratamiento para las mujeres que desafíen el uso obligatorio del hijab. Este anuncio llega dos semanas después de la protesta de una joven que caminó en ropa interior en la Universidad de Teherán para rechazar el código de vestimenta. La República Islámica dijo que la joven, identificada por la BBC persa como Ajo Daria E. no enfrentará cargos y que recibió tratamiento en un hospital antes de ser devuelta a su familia. Grupos de derechos humanos repudiaron el anuncio de la supuesta clínica que, según el Departamento de la Mujer y la Familia, ofrecerá tratamiento científico y psicológico contra la remoción del hijab. El gobierno continúa buscando contener la rebelión de amplios grupos de mujeres al código de vestimenta tras la muerte de Max Aminí en custodia de la Policía de la Morala hace dos años. Y en Francia, en la recta final del juicio del caso de Giselle Pelicó, sometida a violaciones masivas organizadas por su esposo Dominique durante diez años. La víctima condenó la cobardía de las decenas de hombres acusados de abusar de ella, que en los alegatos afirman no darse cuenta de que se trataba de una violación. Añadió además que la sociedad patriarcal francesa debe cambiar. Nuestra periodista Erika Olavarría realiza el cubrimiento del juicio y desde Amiñón nos describió algunos de los horrores que se han escuchado en la corte. Ángela, buenas tardes. A Giselle Pelicó porque no hubo penetración con su sexo. Dice que tampoco sabía que la mujer estaba siendo drogada por su marido, que él había acudido a la casa de los Pelicó al ver un anuncio en el sitio coco.fr en que una pareja pedía un hombre para tener sexo. Dice que bebió café y agua que le ofreció Dominique Pelicó y que vio videos de Giselle teniendo relaciones con otros hombres pero no podía darse cuenta de que ella estaba drogada. Y una vez en el dormitorio no la penetró pero sí la tocó y la penetró con otras partes de su cuerpo. Dice que es como si su cerebro se hubiera paralizado y que entró y siguió haciendo lo que Dominique Pelicó le pedía que ya había perdido su voluntad y era prácticamente alguien que obedecía simplemente órdenes. Justamente la falta de consentimiento y esa supuesta dominación que ejercía Pelicó ha sido un argumento que han repetido varios de los acusados. También en estas últimas horas hemos podido escuchar a Giselle Pelicó en su última intervención. Es la tercera. Ella ha dicho que aunque fue quien quiso abrir este juicio al público y a la prensa se siente cansada y dañada. Envió un mensaje nuevamente a los acusados diciéndoles que no entendía por qué no le preguntaron a ella su consentimiento si quería tener relaciones con ellos o no relaciones sexuales y que no entiende tampoco por qué no denunciaron. En Reino Unido Salah Al-Fayed al igual que su hermano Mohammed antes que él fue acusado de abusar de empleadas de los almacenes Harrods. Tres ex empleadas presentaron denuncias de agresión sexual y tráfico de personas entre 1989 y 1997. Las mujeres hacen parte de las cerca de 40 ciudadanas que denunciaron ser víctimas de Mohammed Al-Fayed entonces presidente de las tiendas. Salah Al-Fayed murió en 2010 y Mohammed en agosto del 2023. En España en noticias más positivas las familias monoparentales celebran una victoria después de que el Tribunal Supremo reconoció el derecho a un permiso de maternidad ampliado de 16 a 26 semanas para las familias monoparentales y proteger así a los recién nacidos quienes no disfrutaban del mismo tiempo de cuidado que cuando nacían en hogares con dos progenitores. Así las familias conformadas por madres solteras o aquellas en las que solo uno de los tutores esté presente podrán equiparar los permisos de las familias tradicionales. Nuestra corresponsal Marina Colorado preguntó las opiniones sobre este tema en las calles de Madrid. Yo creo que mucho mejor porque es verdad que ahora nosotros por ejemplo podemos como dividirnos y así alargar el tiempo que estamos con el bebé pero claro si es una sola persona tiene menos tiempo entonces que se alargue yo creo que está bien. Sí, sobre todo porque lo que se tiene que pensar es que el tiempo que se le da a los padres en realidad es para el niño para el niño o niña el bebé que tenga no es para que los padres disfruten de vacaciones o nada es para que el niño esté acompañado entonces me parece es una buena alternativa porque las personas en este caso el único progenitor que estaría a cargo puede distribuir más tiempo y dedicar más tiempo a la crianza de sus hijos. Me parece necesario completamente necesario porque si las personas que no tenemos una familia monoparental no es suficiente con las semanas que tenemos desde luego para esas mujeres tampoco o para esos hombres o quien sea no es suficiente desde luego ni siquiera con 26 semanas pero bueno que menos que eso sobre todo yo creo que sería fundamental que pudiésemos estar de baja hasta que se termina la lactancia materna obligatoria que es a los seis meses sería lo mínimo. La realización de este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano Andrés Doncel Laura Espinosa Diana Rodríguez y como siempre todo nuestro equipo de máster y producción para ver nuevamente este y más episodios de ellas hoy ustedes pueden visitar la sección de programas en france24.com y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! France 24 el arte en todas sus formas Liberté Egalité Actualité 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 Gracias.